Muy buenas tardes, estamos en el jugate por la bolsa y como todos los lunes el profe se juega por la semana pero ¿saben qué? el mundo está en rojo y el profe está en azul, yo estoy en positivo claro, ustedes ven ahí el gráfico del bitcoin y dicen ¿qué hace el profe con el bitcoin? miren el bitcoin como está rompiendo y miren el cocodrilo como está rompiendo y el cocodrilo fue un taller y ya son muchos los que están aprovechando ya les voy a decir antes de empezar y antes de irme a Europa que vamos a tener un taller el día 9, sábado 9 de diciembre de claves técnicas muy especiales de cambio de tendencia de las figuras más comunes del mercado anótense al taller porque saben que siempre hay detalles para aprender y cuando ustedes aprendan el detalle y se den cuenta que más allá de las cosas la bolsa es oportunidad se van a dar cuenta que los detalles tienen importancia es el sábado 9 de diciembre es una sola clase tampoco es costosa más allá de un café y algo y una factura y gracias todos se pueden anotar y yo quisiera que se anoten todos para que no desaprovechen la bolsa porque Argentina está a ver si ustedes me preguntan ¿y qué pensar de Argentina hoy? miren, yo lo voy a analizar vía bursátil ustedes saben que desde la bolsa la Argentina está mucho mejor que el país la bolsa está en 800 y pico miles de puntos cuando hace un año y medio atrás estaba en 80 recuerdan eso, ¿no? en 81 mil y hoy está en 800 mil entonces se pueden imaginar que voló entonces la bolsa está mucho mejor que el país la expectativa es que yo piense que vamos a tener una bolsa que yo todavía no la viví porque el mundo está desinvertido de Argentina está como desconocida pero la riqueza que tiene Argentina hoy el mundo la necesita es lo más necesita el litio el mundo necesita los minerales la misma cordillera que tienen los chilenos la tenemos nosotros ellos son los primeros exportadores de cobre ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? nosotros tenemos oro y plata también las conquistas hispánicas venían a buscar oro y plata en América nosotros las tenemos porque todas esas mineras que las tienen no fueron exploradas en otras latitudes sí pero acá no nosotros tenemos la agroindustria y el mundo está hambriento nosotros tenemos el agua potable el mundo la necesita nosotros tenemos somos el décimo país en extinción en el mundo con poca densidad poblacional y tenemos toda esa riqueza ¿qué falta? abrirnos al mundo no cerrarnos entonces la posibilidad es grandísima pero bueno vamos yo siempre dije y las vuelvo a repetir voy a ir al índice marval ahora y ahí lo tenemos che el índice marval no está en caída y por qué estamos tan preocupados porque a río revuelto ganancia de pescadores ¿verdad? hay alta volatilidad y ustedes vieron que todo el panel líder se puso de rojo bueno yo les digo que les tengo que decir algo que aprendí en la bolsa y lo aprendí con ustedes o lo aprendí antes que ustedes da lo mismo son oportunidades en un momento dado les dije a uno que estaba de capa caída vení a enseñar que vas a ver cómo se te abren los ojos ¿por qué? me dice porque los alumnos te van a decir qué es lo que tenés que ver no me creyó dos años después me dijo Jorge tenías razón yo antes era nada ahora ya soy agente de bolsa me abriste los ojos pues hoy ya me estoy preparando para el viaje a Europa ya terminé el curso voy a darle el taller le voy a poner la fibra entera se pueden imaginar y ahora sí le voy a decir que no la aprovecha que se joda ¿por qué es así? porque yo también sé que cuando es río revuelto o ganancia de pescadores todo el mundo piensa que es una frase que está en internet lo podés encontrar en youtube lo podés encontrar en los libros podés encontrar sí, es una frase trillada con mal caso mi señora tiene que ir a comprar remedio para llevarlo de botiquín está preocupadísima que no me pase nada hoy voy a visitar a mi médico de cabecera yo me siento voy en el taxi y empiezo a leer los whatsapp y hay uno que escribe che Galicia está menos 7 wow menos 7 cierro el whatsapp llamo al operador no llamo a la plataforma yo les aviso a todo el mundo el que viaja en la plataforma no es el ganador del mercado de futuro el que tiene vínculo con el agente es el ganador del futuro pero se lo digo de alma pero ustedes pueden creer o no creer eso me da lo mismo pero yo sé que enseñar vale y después no chillen las oportunidades se dan una vez no se dan todo el tiempo entonces escucho menos 7 dios che está menos 7 sí cómprame 2000 si hacen la cuenta es mucha guita no terminé de decirle cómprame ya está buenísimo yo ya estoy en positivo en 5% arriba el mercado estaba menos 7 vos la tomás o la dejás arriba revuelto ganancia de pescadores ¿quién me lo avisó? yo lo vi no lo vi alguien de los nuestros en el chat te está diciendo y vos lo aprovechas se dan cuenta que en la bolsa es la oportunidad así como es para brindar con el profe bueno los que brindaron brindaron y el que no y a lo mejor la perdió es así la bolsa y acá en la bolsa es el mérito aquel que se esmera de aprovechar la bolsa y el que quiere la seguridad el que quiere no sé cuánta cosa más a lo mejor la deja pasar y yo le digo más yo la bolsa cuando a mí me enseñaron a mí no me enseñaron renta fija a mí no me enseñaron rascarse el ombligo con que te den una renta porque vos compraste los tres suri porque yo sé que el mundo es perverso y los tres suri es para financiar a los políticos de mierda en el mundo entero que lo único que provocan son crisis me pueden decir en qué país se vive bien está lleno de economistas hay demasiadas universidades para economistas hay demasiadas medallas de oro para economistas y qué pasa con el mundo siempre estamos en crisis siempre la tenemos que pelear o hay algo distinto que hay que aprender saben que en la bolsa es un desafío y es un desafío al riesgo y si vamos por la vida cristiana toda la vida nuestra tiene riesgo no está asegurada y me gusta la bolsa porque te enseña eso vivir con el riesgo y sacarle fruto al riesgo a mí los curas místicos los curas esos ucranianos que en la época de la unión soviética eran los curas de la catacumbas eran místicos y eso me enseñaron no importa si la abeja se posa en una flor preciosa espinosa o venenosa le va a sacar su fruto yo sé que escucho a los gallegos que como analista y profesionales son buenísimos pero zurdos que tienen puesto como a la virgen a China y a Rusia asquerosos no no yo les saco el fruto que yo necesito yo necesito escucharle el zurdaje de ellos pero hay algunos que se dan vuelta como Montalto asquerosamente se fue a Estados Unidos y se dio vuelta y ahora es terriblemente negativo se tiene que caer al mercado porque a él se le cantó las pelotas porque el mercado hizo varios gaps y los gaps los tiene que cerrar y a los que no le gustó como subió no que subió no le gustó como subió entonces te niega la suba de Navidad y no sé cuántas cosas más y ahí todo el mundo está en rojo y yo que por yo les voy a decir algo mi apellido es Fedio está traducido tal cual en Ucrania no es Feit y Feit es un sobrenombre de Teodoro y Teodoro en el oriente y mi iglesia es greco católica así está enrolada en la iglesia católica que nosotros conocemos y que dependen del papa del mismo papa argentino que tenemos greco católica se llama bueno Teodoro es regalo de Dios y saben que un día escribo el informe y en el informe y bueno se me corta el apellido por un lado quedó Fe y por el otro lado quedó Dios es dar Fe es regalo de Dios dio la casualidad que de un apellido eslavo que no termina en Oski en Fedioski o Fedorovich o que se yo cuanto quedó nada más que como un sobrenombre es dar Fe y a mi locura me dieron Fe y yo enseño eso que las oportunidades hay que aprovecharlas y hoy la bolsa argentina a cuatro ruedas de cambiar el gobierno te manda esta oleada de baja y vos no tomes lo que se cayó fuerte cuando el viernes no lo podías comprar y ahora lo podés comprar en menos cinco bueno pasaron dos tres horas y ya está casi positivo tienen que aprender que la bolsa es oportunidad y cuando es río revuelto es ganancia de pescadores y esos pescaditos si uno abre el abanico y deja que el ámbito de clave bursati se exprese termina aprovechando los momentos aún no estando aún no estando adelante de la pantalla yo no estaba adelante de la pantalla cuando volví no lo podía creer ya estaba más tres más cinco ¿cómo puede ser? esto les tengo que enseñar entonces les voy a enseñar en un taller que va a ser una vez al año no es que le doy la oportunidad que todas las veces muchachos ustedes también tienen que aprender mujeres y hombres cuando la oportunidad se da la tomás o la dejas después no chilles porque no es que te vamos a servir todo el tiempo hasta que te disgustes porque una vez los curas me dijeron ¿te gusta la torta? sí si yo te doy todos los días torta ¿vas a comer? no ¿y por qué no la vas a comer? y porque ya no me gusta la vomito no podés comer todos los días lo mismo tenés que ir a la variedad es así el ser humano y nosotros también tenemos que aprender que no podemos estar sembrando todo el tiempo lo mismo pero no va a servir hay que darle hay que darle la oportunidad a la gente que se juegue porque el que se juega gana y hay una frase ¿no? el que no arriesga no gana y miren ustedes ustedes ven el merval y ustedes lo ven el merval cayendo en serio les digo porque les tengo que preguntar no puede ser que no me puedan contestar ese merval no está cayendo ah bueno pero es en pesos ah no te gusta en pesos no es no problem lo voy a mostrar ustedes lo ven cayendo yo no entonces me voy a desanimar porque hay un día negativo y cuando querés comprar el día positivo así después cuando bajas vos chillás porque te duele porque te duele la baja porque te sentís un infeliz porque no te querés sentir feliz pero tenés que hacerlo cuando hay que hacerlo no cuando no hay que hacerlo tenés que aprender eso este es un juego y acá van a haber artimañas y acá van a haber tapizondas y acá van a haber engaños ah pero te van a decir no pero yo tengo yo me tengo que valer de los ratios contables y no la bolsa no es economía la bolsa es psicología y hablando de psicología para decirle y antes de irme bueno ya cuando voy a estar volando va a haber una psicóloga que va a dar una charla en clave bursátil que va a ser la hija de Pascuali yo a Pascuali lo conozco antes que naciera su hija y yo sé lo que era Pascuali él me decía a mí animate vos sabés un montón porque no empezás a escribir el primer informe en mi vida el primer informe de análisis técnico lo escribí porque él me animó Rubén Pascuali así como lo escuchás y cuando todavía Rubén Pascuali no tenía radio ni Claudio Suchubic y yo hice el programa de Tridente Bursátil y después pasamos como Stop Loss en Radio Espléndid hicimos historia en eso y cada uno voló por su lado y está bien una vez que vos te alimentás y te sentís firme tenés que volar en la bolsa también vas a volar si te sentís firme tenés que aprender no te queda otra y te estoy hablando en un día muy difíciles pero no son muy difíciles porque vos tenés a cuatro días una expectativa perdón a cuatro ruedas una expectativa hay un cambio de gobierno y no seguían con lo que dicen los periodistas porque te van a decir este subió este bajó este no sé por qué y te empiezan a dar vuelta para que vos te pierdas la orientación y pierdas el entusiasmo no te guíes con eso la verdadera realidad es cuando él asuma no antes que asuma nadie se muere en vísperas ¿por qué vamos a tener que morir nosotros en vísperas? las vísperas es para sumarla para ganarla no como te hace el periodismo que da vuelta por la primicia y te enroscan y te dan vuelta y te siguen rompiendo los quinotos y no quiero nombrar ninguno porque la mayoría hace eso la mayoría ellos no juegan por la realidad ellos juegan por la primicia porque vienen de rating y ellos le pagan por el rating parece a mí me gusta que ustedes ganen porque se formaron porque saben enfrentar la situación que se sientan firmes y por más que haya tempestades no los voltee eso es lo que me interesa por lo tanto vieron que de días difíciles se puede sacar la sabia se puede sacar lo que realmente hay que consumir y descartar todas todos los ruidos hoy la bolsa no está mal nos hicieron pensar que está mal porque hay muchos que están hablando pestes la bolsa está muy bien es oportunidad de compra cuando cuando baja lo dijo el profe y lo sostiene y el profe encima les dice por experiencia que me pasó hoy lo hice y me salió mal no excelente chicos es eso lo que tienen que aprender esos detalles chiquititos que no están en el libro eso la experiencia va a ser de ustedes y ustedes pueden escribir el libro yo todavía no lo escribí en eso estoy fallando pero bueno paciencia ya va a salir yo prefiero hablarles y y hablándoles yo también me siento feliz abrazo grande hasta el miércoles que vamos a ver Estados Unidos no cae no cae nada así que ni valió la pena hablar de Estados Unidos hasta la próxima en la comunidad clave vas a recibir información en tiempo real todos los días en tu whatsapp gratis acciones bonos economía argentina wall street cdrs la economía estadounidense y global cómo podés participar fácil simplemente entra a clavebursatil.com barra comunidad y en un par de días ya vas a estar en el grupo compartiendo con nosotros en la comunidad clave hay información valiosa para vos y para tus inversiones y además es gratis te esperamos